Andale pues vamos a complacer este bonito tema con mucho gusto Para la güerita de Tijuana, para Yuniva Corral, nuestra amiga Se la enviamos la más bonita de todas Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón Que latió de la emoción Por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de expresar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa eres tu muñequita de otra chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño Eres mi sueño y helado Esa eres tu muñequita y quisiera que estés por siempre a mi lado Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de expresar Y su modo de expresar Me parecía escuchar A los ángeles cantando A los ángeles cantando La más bonita de otra chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Esa eres tu muñequita y de pelo dorado Y de pelo dorado Y de pelo dorado Vengamos un placer Ánimo Continuamos